En 4Lighting de México, somos expertos en iluminación exterior. Todo el equipo, trabajamos muy comprometidos para ofrecerte a ti y a todos nuestros clientes la mejor calidad en luminarios solares All-in-One. Con una longitud de 852 metros, se inauguró el 6 de febrero de 2023 el tan anhelado puente que cruza el río Usumacinta y comunica a los habitantes de la antigua San Francisco de Pial, quienes comienzan a vivir una nueva etapa de prosperidad y bienestar. 4Lighting contribuye a este proyecto, donde se colocaron 28 luminarias solares modelo Eco4LED All-in-One de 80 watts con una distancia intercostal promedio de 23 metros y una altura de montaje de 9 metros. Con una vista majestuosa, sirve como lugar de esparcimiento y punto turístico para los visitantes. Un proyecto más exitoso. Gracias por tu confianza. 4Lighting, su solución en iluminación. Bienvenidos a todos los administradores м Sinhoros. ¡Chau! avy船 Exver management tal al abbiamo del Guadalajara.